El rector electo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Cermeño Guerra, emitió un comunicado con una serie de compromisos que está por asumir una vez que tome el cargo el próximo 30 de abril. Los compromisos se basan en tres líneas. El primero da respuesta inmediata a la incertidumbre de los procesos administrativos de preinscripción, inscripción, examen de admisión y continuidad de las clases del semestre actual. Esto derivado de la contingencia por COVID-19 y por lo que aún no se cuenta con una fecha establecida para continuar con dichos procesos. Cermeño Guerra señaló que la respuesta emitida se realizará en apego a las recomendaciones y líneas de sección emitidas por la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior, así como de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El segundo punto, atender de manera puntual el acuerdo para la entrega de recepción de los recursos de la institución con el objetivo de comenzar esta nueva administración con las banderas de la transparencia, del uso y aprovechamiento de los capitales financieros, materiales y humanos, así como el compromiso de rendir cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad potosina. Y por último, Cermeño Guerra se ha comprometido a revisar con detenimiento los tabuladores de sueldos y salarios, así como el nombramiento y recategorizaciones del personal administrativo que fueron emitidos en los últimos meses. Esto con el propósito de verificar que hayan sido entregados en estricto apego a la normativa vigente, a los compromisos de austeridad y al buen manejo de los recursos. Para Agencia Cuadratin San Luis Potosí, Karina Méndez.